... Tras el desastre de la DANA en la Comunidad Valenciana, asociaciones de la ciudad se han puesto manos a la obra para recolectar alimentos y productos de primera necesidad, tales como mantas, pañales, ropa o productos de higiene personal. Este lunes, locales como la asociación Stop, la Fabec o Vida Digna abrieron sus puertas para que la gente pudiese donar todo lo posible. Tal y como aseguró María Pérez, presidenta de la Fabec, la respuesta está siendo increíble. Baleídos, por su parte, también fue punto de recogida de ayudas. ...generalizada del paro y registró en octubre un descenso del 0,2% con respecto a septiembre. El sector de la construcción se sitúa a la cabeza con un descenso del 3,5%, mientras que pesca y agricultura redujeron un 1,4% el número de personas inscritas en las OPE. Industria y servicios se mantuvieron planos. La gran recogida 2024 del Banco de Alimentos de Vigo ya tiene nueva madrina. Se trata del actriz y modelo viguesa Diana Nogueira. Se la ha presentado en un acto en las instalaciones de lavadores, donde Nogueira recibió el peto azul que ahora le acredita como embajadora de la campaña. Agradecida por la confianza depositada en ella, se compromete a trabajar para que esta edición sea todo un éxito. Bueno, pues os animo a todos que el día 22 y 23 acudáis a los supermercados. Hay dos formas de adquirir como voluntario, que necesitamos conseguir personas por lo menos para acudir prácticamente todos los supermercados que tenemos distribuidos, tanto en Vigo como en Fontohedra. El Consejo del Asunto adorizó el lunes la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre en el área de Vigo, que incluye los ayuntamientos de Vigo, Cangas y Moaña. El contrato saldrá a la licitación con un importe de 12,5 millones de euros por un periodo de dos años y con posibilidad de un año más de prórroga. El valor estimado del contrato asciende a 18,8 millones de euros. Vitras alargará el servicio nocturno hasta finaer de 2024, debido a la acogida que ha tenido este su lanzamiento en junio y al aumento de la demanda en los días de mayor actividad social. Aunque estaba previsto que finalizara en agosto, el servicio se mantendrá activo los viernes, sábados y vísperas de festivo y estará disponible durante las festividades navideñas. Y el Celta ganó ayer en Balaídos ante el Getafe con un gol temprano de Dubicas en el minuto 7, que le valió para sumar tres puntos y ascender a la mitad alta de la tabla. Aunque los celestes no venían de una buena racha, supieron controlar los malos momentos y mantener el marcador a su favor, en un encuentro muy marcado por el recuerdo a los afectados por la Dana en Valencia. Bueno, creo que empezamos los primeros 15 minutos, non tan ben, empezamos jogando demasiado balón longo, e así creo que donde se encontra cómodo se tafe, pero bueno, empezamos a entender a partir do minuto 15, a buscar superioridades, a encontrar o Melibe dentro do terreo de xogo, así chegou o gol, e despois, bueno, hemos salido en moita situacións, en la segunda parte, sen empezar moi ben, tivemos unha ou dúas ocasións para rematar o partido. ¡Suscríbete al canal!